Colonias enriquecidas. Este es un sistema de colonia enriquecida. Al igual que en los sistemas convencionales, las gallinas se encuentran protegidas de las condiciones climáticas adversas, los depredadores y las enfermedades. También tienen acceso libre al alimento y al agua, pero con el doble espacio de comederos y bebederos para cada ave. La recolección de los huevos, el ambiente controlado y la gestión del guano también se efectúan de manera similar. Sin embargo, la colonia enriquecida tiene ventajas adicionales en lo que respecta al bienestar de las comedoras. En primer lugar, el espacio con que cuenta cada gallina es el doble que en el sistema convencional. Esto permite que en todo momento puedan encontrar un lugar para descansar, ponerse de pie, darse vuelta y extender sus alas sin toparse con otra gallina. Además, la colonia enriquecida permite el comportamiento natural de las gallinas, ya que están equipadas con áreas de anidación, perchas, zonas de rascado de uñas y baños de polvo. Las perchas les permiten exhibir el comportamiento natural de saltar hacia arriba y hacia abajo. Además, pueden dormir por la noche sobre ellas, lo que es parte de su instinto. El área de anidación se mantiene ensombrecida, lo que ayuda a las aves a sentirse tranquilas y cómodas para poner sus huevos. Las zonas de rascado de uñas en tanto, también satisfacen necesidades de comportamiento de las aves. Gracias a todo lo anterior, la gallina es capaz de exhibir sus comportamientos naturales fundamentales, en un ambiente seguro y cómodo. Pero las colonias enriquecidas no solo son buenas para las gallinas, sino también para el planeta. Sí, porque respecto de los demás sistemas, las colonias enriquecidas tienen menor huella de carbono, menor consumo de agua y alimentos. Atributos fundamentales ante los desafíos que impone el cambio climático a todas las actividades productivas. Además, permiten mejores condiciones para los trabajadores, puesto que generan menor emisión de polvo y amoníaco en los pabellones de producción.